¿Qué es el taller descentralizado de presupuesto participativo? Y esperemos contar con la presencia de todas las autoridades de los diferentes distritos, presidentes de las comunidades, las asociaciones que hemos invitado a través de los medios, tanto de asociaciones civiles como asociaciones de productores, gremios laborales que quieran participar de este presupuesto participativo para el año 2017. Por ejemplo, el año pasado, para este año se ha logrado incluir en el presupuesto participativo la represa de Quipacaca en Zumbilca, que este año tiene que ejecutarse, que son más alrededor de 4 millones de soles. Esperemos que para el próximo año se tenga otra cantidad similar para poder en conjuntos ver qué obras de importancia se tiene para la provincia de Guaral y en conjunto poderlas discutir y proponerlas al gobierno regional para que sea ejecutada el año 2017.